Hola a todos. En primer lugar, dar las gracias por esta iniciativa tan chula que ha tenido Ahora Habla, porque creo que es un momento en el que todos tenemos que ayudarnos un poquito. Pues me llamo Diana, soy peluquera y tengo mi negocio en Tambor de Granaderos, justo detrás de la Iglesia de la Paz, que se llama Tendencia. Y siguiendo las recomendaciones establecidas por el Gobierno por el COVID-19 y para prevenir sus consecuencias, hemos tenido que cerrar. Pero nuestros servicios podrán ser atendidos a domicilio, siempre y cuando sean para la atención e higiene de las personas más vulnerables. Llamando al 692-24-8185, se valorará si es posible acudir al domicilio poniendo todo de nuestra parte. Esto es por el bien de todos, así que aprendamos en estos días a amar todo lo que hasta hoy nos parecía inútil porque cada segundo es muy valioso. Fuerza y coraje, nos vemos pronto. Quédate en casa, nosotras nos quedamos. Tendencia volverá más fuerte que nunca. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!